Hola, 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic Seven, en esta ocasión toca a Guild Wars, sí, y bueno, es la Guild Wars de esta semana, no está complicada en guapetones con ese, pero bueno, vamos a ir de poquito también, dato curioso, si quieres postularte y tal para entrar a guapetones con ese, tienes que estar en el Discord y avisar en la sección de gremio y postulaciones, que quieres entrar a uno de los gremios, mandar imagen de que, como se llama tu cuenta, para aceptarte, ok, porque se te va a agregar al chat y tal, o a la parte donde están los guapetones con ese o con Z, ya sea que quieras unirte a uno o a otro, ok, pero si se tiene antes que estar en el Discord y avisar porque ya no se va a aceptar gente que no está en el Discord, ok, porque luego se les envía mensaje por el chat del gremio del juego y no contestan, entonces, pues bueno, para tener ahí más como, que organización, va a ser mediante Discord, ok, ok, bueno, la primera fase, Kyron, Sol y Selin, llevo a Ran, digo a Ran, no, a Ravi, a Violet y a Luna, ok, la segunda fase, Wayun, Thieria y Angélica, llevo a Dien, Chokes y a Din, ok, de 10, ok, porque es la siguiente de la teoría, ok, primero Sol golpea a personajes que peguen en área, entonces llevo puros ataques, que es de objetivo único, esto es bastante bien, Ravi va con Terperfo, pero él hizo un cambio, le bajé unos 2.500 de vida para poderle poner más velocidad y más probabilidad crítica, entonces, y más de 10, en mi opinión, de 10, también subí un poco más la defensa, entonces bastante bien, llevo el artefacto de Semilla Garmesil, le falta harta mejora, pero es para quitarle desventajas, ok, bastante bien en mi opinión, lleva Inprint, pero es para los aliados, así que también bien, y tengo, eso sí, eficacia y resistencia a efectos perdida, pero, después se lo cambio con transmutadores, Rayulet va con, si no mal recuerdo, robo vida Perfo, B10, tenemos aquí tal, bastante bien en mi opinión, no hace falta más, más ataque y tal, pero bueno, tengo por ahí eficacia perdida, aquí, precisamente, y no puedo ponerlo más ataque y tal, pues porque ya hay ataque y tal, pero también tengo que cambiarle el anillo, porque es del que te regala el juego, y quiero buscarle más estadísticas y ponerle reforja y toda la cosa, ok, entonces bastante bien, a estas botitas también le falta una reforja, urgentemente, pero vamos bien, en mi opinión vamos bien, ok, y poco más, artefacto, este, guía de la muerte, para más evasión y más daño, la ulti y el básico, luna, este es un trabajo en proceso, quiero ver si funciona el día de hoy, ajá, es la más rápida del equipo, con 206, pero bueno, va con velocidad crítico, la velocidad de velocidad Perfo, pero bueno, va 100 por vía crítica y tal, casi 3000 de ataque, así te viene en mi opinión, la ulti y el básico es lo que nos falta mejorar para que haga más daño, pero no hay molagoras, artefacto, este que hace más daño con el ataque, si tal, y el armamento exclusivo, el que cuando derrota un enemigo con la ulti, yo tengo un turno extra, mi idea con ella es derrotar a Sol, porque Kyron no va a ser posible, por la pasiva que tiene, de ahí en fuera, te voy a enseñar cómo va Dien, ok, ella va con velocidad vida, vara de Merilis, artefacto que acelera el equipo con el S2, 250 de velocidad, le falta resistencia de efectos, se le perdí en eficacia, pero después me peleo con los transmutadores, uff, eh, después Chokes, ah, y a Dien, ok, Chokes y a Dien, Chokes, eh, ahí estamos, velocidad, digo, ojalá, no, 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 le falta velocidad, eso sí, pero bueno, tiene aquí esto de, mmm, counter, mmm, crítico, sería la idea al perfo después, pero bueno, ya me peleo yo con eso después, las botitas son de vida, eso sí, como puedes observar, igual, y voy a hacer lo mismo que hice con esta chica Chou, de chica Rabi, de ponerle botas con velocidad, pero de counter, buscarle vida y así, así que, bueno, igual sacrificaré los 2.900 de vida y tal, eh, para que sea más veloz, ok, unos 40 más de velocidad, no le van a venir nada mal, entonces, de 10 en mi opinión, de ahí en fuera, y en prinesia y tal, le falta también mejoras, eh, trabajo en proceso, y a Dien, eh, ataque crítico, ok, ataque crítico, de 10 en mi opinión, así que, prosigamos, uff, mucha, mucha explicación y tal, pero te voy a hacer esto para los que apenas se están metiendo en Guild War, y sepan más o menos cómo funciona la cosa, ok, está, empezamos primero, como suponía, entonces, bueno, curtiré al Sol y esperemos derrotarlo, que no tenga mucha vida, de 10, y ahora vas aquí, esta pega durísimo, y no quiero que le pegue a Rabi, no debería poderlo derrotar, a la Rabi, entonces, ahí estamos, estamos, dice, va aquí, ahí está, tiene sus ventajas, aquí está, la teoría fue adecuada, y como me comió, como le hice dos ultis a la Rabi, pues yo le hago una ulti, de 10, la teoría fue adecuada, muy bien, veamos, y si todo, si uso el S3, aparte del anticrítico, en teoría, debería ser suficiente, para que le toque a Dien otra vez, no, mi teoría fue adecuada, bueno, de ahí en fuera, vamos a hacer esto, este va a ser un poquito más lento, eso sí, ahí estamos, vamos a hacer S2, S3, muy bien, la Wajun, ahí, fallo, muy bien, muy bien, No deja de curarla. No se que le va a servir el daño a este chico a la guayun, pero... Tremendo guantazo se comió. Si, si. Realmente bastante fácil en el juego. Eso, counter loco, si. En el nombre de Dios. Ok. No funciona, estoy aquí. Ok, pues hay que ir de aquí a poquita. O sea, no sé que está tardando mucho de tuyo. Pero, pues ahí vamos, ¿no? No estoy demasiado tarde. Ah! As long as I have something to protect, I will never lose. Ahí estamos, 10. Eh, todo tranquilo, la verdad. Conectando, no. Momento a la tampa. Pero bueno. Vamos a la siguiente batalla. Verás un corte. Así que ahorita nos vemos. Ok, ok. Bueno, fase 2. Eh, pelea 2. Mejor dicho. En primeros enemigos. Bueno, tenemos a Rabi, Eduard y Moranzi. Segundos enemigos. Ran, Rabi y Aria. Entonces, 10. En primer batalla voy a llevar a Chokes para Eduardo. Después a Landi. Para evitar counters y acelerar al equipo. Y, eh, esta chica de acá. No me convendría tanto si Eduard sigue por ahí. Porque va a ser counters locos. Mmm, pero no sé tú. Mmm, quizás llevar a alguien más de agua. Pero como... O de fuego, quizás. Que a Eduard no le puedo meter de agua. ventajas y pues llevo a alguien que mete desventajas no vamos a pues podemos intentar llevar a este chavo y a ver si se la rifa pero no está cambio de planes en la fase 2 bueno llevo aquí se quiero probarla llevo a ning ning para que le acelere y derrote ahí espero poder ganar en velocidad en el peor de los casos llevo a rabbi para que arriba alguien ok el señor la will de land y la de guisele de ning ning para que sepas cómo van equipados ok así que de 10 land y la guisele estaba acá arriba de 10 y con tal a la línea estamos mucho más abajo ahí estamos para acá muy bien estamos de 10 velocidad y bueno poco más un poquito más rápido la explicación así que vamos adelante esperemos que no me equivoque aquí abajito quiero creer que como es una chiquita pero bueno chiquita pero no tiene personas muy veloces por ahí estaba viendo que otro está en vista quiero creer que vamos a ganarle en velocidad de hacer rand que bien es bueno un ¡Está listo! ¿Cuánto tiempo crees que puedes durar? Tu vida es... Uy, uy, a ver, ¿lo derrotaremos? ¿Lo derrotaremos? ¡No! ¡Los damases! Uy, aguantó. ¿Quieres que me cuidar de eso? ¡Vamos! ¡Los damas! ¡Dorofin, vamos! ¡Los damas! ¡Los damas! ¡Los damas! ¡Los damas! ¡Los damas, es un poco! ¡Bienvenido! ¡Hasta en mi vida! ¡Los doy! ¡Los damas! ¡Los damas en mi vida! No creo que Landy y ayer han reventado, le faltaron damasjes a mi... a mi Violet, igual le pongo un Portrait mejor Pero Fear no es Fear, entonces... Ya, deja de curarse El miedo es como los otros te controlan Este mundo... No tiene lugar para ti ¡Ah! ¡Eso es malo! ¡No! ¡Venga! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Cómo tardan los suyos! ¡Estoy listo! ¡Yes! ¡Somos más rápidos! Vamos a atrasar a este de aquí ¡Eh! ¡Hijo! ¡Te deberías haber sido más cuidado! ¡No! ¡Hijo! No lo mejor Hicemos esto Parece que... ¡Nooo! ¡Quién necesita un poco de kooplo! ¡Qué bonito! Hacemos más damasjes ¡Jeje! ¡Noooo! ¡Están esperando por ti! Uy, aguantó. Jejeje. Ahora hay que ir abajo. ¡Estás perdida! Acepto tu sangre como un hombre. ¡Muy estúpido! Esto... No, no sirve explicar esto ahorita. Ahí sí la turno. ¡Muy! ¿Estás listo? ¡Llegué! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eso es todo lo que tuviste que ofrecer? Un tipo patético, ¿no? ¡Muy bien, muy bien! Y eso que, por ejemplo, la Nix no tiene mejoras de nada, ¿eh? No, no tiene mejoras de molagora ni nada. Así funciona tranquilamente, ¿ok? Así que verás otro corte. Me emocioné ahí al ponerle a continuar. Y ahorita nos vemos. Ok, ok, bueno. Eh, tercera batalla. Vamos a empezar. Eh, puro agua al principio. Voy a llevar a Dean, a Violet y a Cagric, ML. Para enseñarlo un poquito. Eh, le faltan mejoras de habilidades. Le falta el último despertar. El pobre va, eh, ella la lleva. La segunda fase, ahora mismo, de la vez pasada. ¿Por qué? Para ver que tengo la teoría de que seremos más rápido que la Lilias. Si nos hacemos más rápido, pues, tremenda F. Todo dependerá de Ravi. Pero si no, eh, otra one shateada a esta de aquí. Y nos deshacemos de esta de acá. ¿Ok? Te voy a enseñar cómo va el Violet y el Maguric. Que no los he enseñado en las batallas. El Maguric va con Cuerno de Guerra, pero va a Counter Vida. Ok. Eh, con toda intención de que sea lentísimo el pobre. ¿Por qué? Porque quiero que dispelee cositas. Y quiero que con el Counter acelere a los aliados. Entonces, bastante bien en mi opinión. Tiene 26.600 de vida. Pero nada de... O sea, podría crítica perdida, daño crítico perdido. Porque algunas piezas, pues, tenían esas cosas. Ok. Y no se los puede quitar como tal. Entonces... No hay mucho más que mencionar. Mmm... Pasemos a buscar a Violet. Igual debería ponerle más velocidad. Yo lo sé. Pero de momento, conforme lo he usado, me ha servido. Ok. Entonces, pues ahí estamos. Eh... Violet con robo de vida Perfo. Igual que el otro. Entonces, pues, bueno. No tienen el cien por ciento, pero pues... Lo compensa con su manzanita. Entonces, de bien. De bien. Ok. Tiene el Dream Blade. Y poco más. Ok. Las chicas de abajo exactamente igual. Y Adin exactamente igual. Así que vamos a iniciar a ver cómo nos va. Ok. 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 Ahí te empieza. Ay, no es tan rápida. Mi Adin tiene bastante velocidad apenas. Ok. 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 Ya se me siento mal. El Maguiro y de eso nada. Ok. Ok. Dale manzanita. Qué bonito. Vale triste porque el Violet está mal en el centro. Ahí estamos. Muy bien. Así que. Ok, iniciamos antes. Eso, en mi opinión, de 10. Hacemos de 10. De 10. Goodbye, sigue Yona. Bye bye. Y eso es todo. Solvul y Arrio San Celica. De 10, pero el tremendo duif. Hay una disculpa por el susto, yo también me asuste. Vamos a ir al básico, porque la roca externa a las Lilias, que nos va a atrasar a todos, y yo quiero que, por ejemplo, venza a la Giselle. Igual es última batalla, pero en este, primera batalla. Ajá, tiene rocas, a Giselle, claramente. Eh, tiene barrera, qué bonito. Es verdad, ella se pone barrera. Au, casi me siento mal, eh. A mí no. Muy bien. It's show time. Uy, fallo. Ashes to ashes. Dust to dust. No me hace falta la última. De 10, en mi opinión, de 10. Is that all you had to offer? Kind of pathetic, don't you think? Uh, ahí queda. Eh, bastante bien, en mi opinión. El pobre Maguri que nada más estuvo ahí de suporte. Apoyo moral. Yay. Y poco más. Eso vendría siendo todo por la Giselle del día de hoy. Espero te haya gustado. La hayas disfrutado. Eh, bastante bien. Eh, si quieres entrar, ya sea a Guapetones con S o con Z, recuerda que tienes que estar en el Discord. El link del Discord está en la descripción de este video. Entonces, eres bienvenido. Eh, y si quieres entrar, bueno, ahí tienes que decir. Si quieres entrar a un Guapetones con S o con Z, que prefieras, el Guapetones con S lo administro yo. El Guapetones con Z lo administra Dark Coast. Así que, bueno. Eh, el requisito. Ser activo nada más. ¿Qué es ser activo? Es hacer Guild War, eh, donar, pedir garritas entre semana, en fin de semana catalizadores. Cositas del estilo. ¿Ok? Y hacer las misiones del gremio para que todos alcancemos a final de semana. O sea, esta casita de aquí. ¿Ok? Entonces eso vendría siendo todo. Ahí te acaban de reiniciar las misiones, así que hay que hacer cositas. Y poco más. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas. Chau.